Hola que tal amigos de K-LOB, soy Miriam Fernández. Ya viene el verano y quiero darles unos pequeños tips para el cuidado de la piel, del cabello. Lo más importante es hidratarse con mucha agua, porque viene obviamente mucho calor y a pesar de que el sol es maravilloso, les recomiendo no tomar sol, sino es con un factor solar de 100 o de 50, lo más que haya realmente. Y lo segundo es hidratar mucho su pelo con un conditioner que sea especial para los daños que provoca el sol. Esos son los tips que son fáciles de llevar a cabo y son muy aseguradores para un futuro y una piel más sana y más bella. Prefiero bikini para tomarse el sol, obviamente con factor solar por el cuerpo, pero no en el rostro, esto sí es muy importante.